Hola, buenas tardes compañeros y televidentes. Nos encontramos en la avenida principal de Barranca Bermeja. Nos encontramos con el oficial 3 Rodolfo Urubeta, donde la campaña continúa para la sensibilización y el respeto al peatón. El día de hoy es lo que le corresponde. Bienvenido a Enlace Noticias. Hablemos cómo ha sido esta campaña. Bueno, buenos días. Sí, muchas gracias. Queremos dirigirnos a la comunidad de Barranca Bermeja para invitarlos a que se unan a la campaña preventiva y educativa que estamos realizando con el propósito de sensibilizar a todos los usuarios de la vía. En esta oportunidad estamos con el paso peatonal para que todos aquellos conductores que lleguen a estas zonas respeten este espacio del peatón y puedan convivir de una manera segura. ¿Cuáles son las rutas y las vías por las que ustedes el día de hoy se estarán desplazando? Bueno, estamos haciendo un recorrido por las principales avenidas de nuestra ciudad, especialmente en todos los cruces hemoforizados, donde el peatón tiene la oportunidad de cruzar la vía y para que tenga mayor seguridad. Entonces estamos haciendo un recorrido por toda la ciudad para que los peatones y los conductores se sensibilicen de esta acción que tiene un riesgo bastante grande, bastante de mucho cuidado y que los conductores deben evitar tener accidentes con peatones. ¿Qué llamado le hacemos a los conductores en cuanto al respeto que se debe tener para los peatones? El llamado que le hacemos a los conductores de todo tipo de vehículos es que cuando vean un peatón por favor respeten la integridad, la vida de este usuario de la vía. Especialmente cuando esté haciendo uso adecuado de estos espacios, el peatón tiene prioridad y por lo tanto el vehículo debe cederle el paso al peatón. Muy bien, ahí estaba el oficial 3, Rodolfo Urubeta, quien nos estaba dando declaraciones y nos estaba compartiendo sobre la campaña de prevención y respeto al peatón. Compañeros, ustedes tienen más información en estudio. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!